En los ranchos y pueblos, nunca falta la aparición de eventos bastante extraños, como pueden ser las manifestaciones fantasmales, o aquellos avisos que deja un alma en pena, para después hacerse presente en alguna parte de una casa o terreno en busca de ayuda, o quizá para dar aviso que en dicho lugar existe la presencia de un gran tesoro, y que por supuesto, esa entidad desea entregárselo a la persona indicada. Sin embargo, si se habla acerca de este último tema, se ha de mencionar que muchas personas desconocen sobre cómo tratar con los fantasmas, o entidades de bajo astral, a cambio de que les entreguen esa riqueza, por lo que al desconocerlo, toman el camino fácil y equivocado, donde al final terminan pagando con su propia vida, perdiendo la oportunidad de disfrutar de estos tesoros malditos. Amigo Antonio, le pido exponga mi aterrador evento, que vivió en carne propia mi esposo. Esto que les voy a platicar, tuvo lugar hace 8 años atrás, en un viejo rancho, cerca de pabellón de Arteaga, en Aguascalientes, México. Y créanme que desde que pasó este problema, ni mi familia ni yo, hemos vuelto a poner un pie en ese estado. Pero saben una cosa, ese día me quedó claro que la ambición no lleva a nada bueno, y en vez de ganar, acabarás perdiendo más de lo que tienes, es decir, no saldrás bien librado. En uno de esos días, mi esposo y uno de sus amigos, conocieron a un señor en el trabajo, quien aparentaba ser una persona amable y de confianza. Este señor les insistió muchas veces para que fueran a su casa a tomar unas cervezas y pasar un rato agradable, pero realmente sus intenciones eran muy distintas. Verás, desde un comienzo el señor no me dio confianza, y más porque al principio se vio su ambición e interés por hacerse rico de la noche a la mañana, sin hacer ningún esfuerzo. En pocas palabras, ese hombre estaba loco, y tenía algo planeado referente a una extraña aparición con un ser fantasmal, que noche tras noche se le manifestaba a su esposa. Al dárselas 12, a ella se le aparecía una tétrica sombra, la cual caminaba por cada rincón de su casa, y mientras se manifestaba, poco a poco iba tomando la apariencia física de una persona. Una vez se hacía presente, la entidad fantasmal caminaba a lo largo del terreno, para finalmente señalar con su mano, un lugar en específico. Le indicaba en dónde debía escarbar, para encontrar y sacar esa supuesta riqueza. Solo que había un gran detalle, la mujer por miedo a que fuera cosa del diablo, no se atrevía a sacarlo, y en vez de eso, mejor maldecía con un sinfín de palabras, a ese fantasma, o ser de bajo astral. Cuando la señora empezaba a maldecirlo, la aterradora entidad desaparecía, y lo último en desvanecerse, era su dedo índice, indicando el lugar del dinero. El esposo de esta mujer, estaba más que convencido, que ese fantasma era el guardián de ese tesoro, y su deseo, era sacarlo a como fuera lugar. Aunque también tenía conocimiento, que si lograba extraerlo, era muy probable que se llevara a cabo una tragedia. Este dinero para ser sacado, necesitaba un pago, una vida, misma que quedaría atrapada en ese lugar para siempre, y obviamente, era un peligro que este señor no quería correr. Así que teniendo conocimiento de esta situación, hizo lo propio para engañar a mi esposo y a su amigo, diciendo que fueran a su casa, para tomar unas cervezas, y hablar de negocios. Uno donde ellos resultarían beneficiados, con una gran cantidad de dinero. Esto por supuesto les interesó a ambos, tener un dinero extra, no estaría mal, podrían darle a su familia una vida mejor. Por tal motivo aceptaron, y quedaron de verse un fin de semana por la noche, sin saber lo que realmente les esperaba. Al llegar el día marcado, tanto mi esposo y su amigo, llegaron por la tarde al domicilio de aquel sujeto, mismo que les dio la bienvenida de una manera calurosa. Después de intercambiar saludos, les invitó un trago de alcohol, posteriormente otro, hasta que finalmente quedaron un poco mareados. Una vez en este estado de embriaguez, el señor comenzó a platicarles sobre aquel fantasma, que se aparecía en su casa, pasada la medianoche, y que señalaba la ubicación exacta de aquella tentadora riqueza. Les dijo que si le ayudaban a sacarlo, estaría dispuesto a dividir en partes iguales el dinero. Desgraciadamente, al tener unos tragos encima, se armaron de valor, y estuvieron dispuestos a ayudarlo. Argumentaron que no tenían miedo a nada, y que además, un fantasma no podía hacerles ningún daño. Así que una vez convencidos de sacar ese dinero, decidieron seguir tomando, hasta que el fantasma se presentara, y les indicara de nuevo el lugar en donde estaba el dinero. En cambio, la pobre señora le decía a su esposo, que no era buena idea llevar a cabo ese plan. No era bueno ambicionar las cosas materiales de esa forma, y además se encontraban muy tomados, y esto podría ser peligroso, sus vidas podrían correr peligro. No obstante, el señor ignoró las palabras de su mujer, y siguió bebiendo. Así pasaron las horas, hasta que llegó la medianoche. Fue entonces que la señora vio a esa aterradora entidad, la cual comenzó a caminar por su amplio terreno, hasta que llegó al mismo lugar de cada noche, y empezó a señalar con su mano. Sin perder tiempo, los señores tomaron palas, picos, y caminaron hacia ese lugar, aunque a decir verdad, iban nerviosos, pero al mismo tiempo emocionados, de tener entre sus manos aquel dinero. Mientras avanzaban con paso dudoso, escucharon a la lejanía que los perros aullaban de manera escalofriante, haciendo que sus cuerpos temblaran. Finalmente llegaron al lugar indicado, por lo que de inmediato se pusieron a escarbar. Cuando transcurrieron varios minutos, se toparon con algo que les causó un gran asombro. Las palas y picos, habían golpeado con algo macizo dentro de la tierra. Esto les provocó mucha alegría, porque pensaron que por fin habían encontrado el codiciado tesoro. Muy contentos continuaron sacando la tierra con sus manos, pero en esos momentos, se toparon con una enorme roca. Así que con mucho esfuerzo, entre los tres la quitaron, y al hacerlo, vieron asombrados una enorme olla. Casi de inmediato el señor de la casa, exclamó las siguientes palabras. Un momento, paren de sacar tierra, y no toquen nada, ya que mi esposa es la más indicada para sacarlo, pues es a ella, a quien se le aparece el muerto. Lo ideal es que mejor cada uno se vaya a su casa, y mañana cuando salga el sol, regresen para que les dé su pago. El señor se levantó del suelo, y los llevó casi empujando hasta la salida de su casa. Sin poder decir una sola palabra, mi esposo y su amigo, detuvieron su búsqueda, y caminaron junto con el señor a la salida. Además porque también era de su conocimiento, que para poder sacar un tesoro, se debe realizar con pocas personas. Esto para que el dinero no se pierda, y porque muchas veces, el oro no es para las personas que tienen el alma impura. Así que totalmente resignados, partieron de esa casa, no sin antes decirle al señor, que ojalá Dios lo ayudara, para que todo saliera con bien. Finalmente se despidieron dando las buenas noches. Al siguiente día, mi esposo y su amigo, pensaron en ir a ver al señor, pero mejor optaron en esperar, y que fuera él quien los buscara. Sin embargo, pasaron varios días, y no tuvieron noticias de él. Pero días más tarde, el señor los buscó sumamente arrepentido, y pidiendo perdón. Por más que mi marido le reclamó por el dinero, preguntando en dónde estaba lo acordado, aquel señor argumentó que todo había salido muy mal, no fue como lo esperaba. Les dijo que al momento de estar escarbando, y sacar esa olla, no encontró absolutamente nada de dinero, y esto solo era un indicio de que esa fortuna, solo podría ser tomada con ayuda de mi esposo y su amigo, pues tenían almas más nobles, y menos ambiciosas. Por tal motivo, los invitó nuevamente a su casa, para sacar el dinero, pero en esta ocasión, serían ellos los encargados de extraerlo. La oferta era tentadora, y a decir verdad, los dos estuvieron a punto de aceptar. Pero en vez de eso, mejor rechazaron la oferta, diciendo que no deseaban un dinero que no les pertenecía. Posteriormente se dieron la vuelta, y se alejaron del lugar. A pesar de la negativa, el señor no se quedó con los brazos cruzados, y continuó por su propia cuenta intentando sacar ese dinero, y saben qué pasó. Desgraciadamente durante una noche, en la que el señor retiraba la tierra del suelo, tuvo un raro incidente, en donde uno de sus ojos se vio involucrado, estuvo a punto de perderlo. Los días fueron tomando su curso, y el señor, de un momento a otro enfermó de gravedad, al grado de ya no poderse levantar de la cama. No duró mucho tiempo de esta manera, ya que perdió la vida justo a los 60 días. Pero antes de fallecer, comprendió lo peligroso que es este sentimiento llamado ambición. Además aseguró que el causante de que él estuviera bajo esas condiciones, era nada menos que aquel fantasma, que tenía como objetivo llevarse cuantas almas pudiera. Pero aquí no termina el evento, aún faltaba un detalle muy peculiar. Mi marido fue con su amigo al velorio del pobre señor, y mientras estaban haciendo compañía, fueron testigos de un evento que los dejó desconcertados. Al estar concentrados en el funeral, de pronto algo llamó su atención. Observaron con asombro, como una extraña sombra cruzó por el terreno, señalando con su mano la ubicación del tesoro. Lo impactante del asunto, fue que este ser fantasmal, indicaba una ubicación distinta a la anterior. En pocas palabras, los estaba invitando a acercarse, y sacar ese dinero de una vez por todas. Al poner atención a esa tétrica entidad, apreciaron que iba en dirección a un potrero, que estaba debajo de un enorme árbol de pirul. El deseo que les provocó fue muy grande, era imposible ignorar aquella señal. Era su momento de sacar el dinero, y hacerse ricos de una vez por todas. Estaban más que seguros, que dicho dinero era para ellos. Así que no lo pensaron dos veces, y salieron de manera disimulada al exterior. Pero justo a pocos metros de llegar a ese gran árbol, escucharon un sonido que los dejó asustados, y paralizados de miedo. Escucharon el relinchar de un caballo, acompañado de su trote, mismo que se acercaba a toda prisa hacia ellos. Por más que buscaron a ese caballo, no lograron ver nada. Solamente podían escuchar cómo corría cerca de ellos. Al ser testigos de este evento paranormal, dejaron a un lado su ambición, y mejor echaron a correr hacia el interior de la casa. No sin antes mencionar al fantasma, que los perdonara, y que no les hiciera daño, que no volverían a acercarse a ese lugar. Aunque también había una razón de peso mayor, eso que habían presenciado, formaba parte de un engaño, donde ese maldito espíritu, buscaba corromper sus almas para llevarlas al infierno. Una vez entraron a la casa, las personas que estaban acompañando, observaron que tenían una cara de susto. Ellos, por su parte, trataron de pasar desapercibidos, y no mencionar palabra. Esa noche, poco antes de regresar a sus hogares, la esposa del señor se acercó a ellos, con la única intención de contarles más detalles, del cómo fue que su esposo perdió la vida, a manos de ese fantasma. La señora les comentó lo siguiente. Aquella noche en que se fueron ustedes de mi hogar, mi esposo y mi hijo, hicieron un trato para sacar el dinero juntos, y repartirlo en partes iguales. Pero al momento de sacar esa olla, y tenerla en sus manos, una terrible ambición los invadió, negándose a compartir la riqueza. Fue entonces que ese dinero se convirtió de un momento a otro en carbón. Al enterarme de eso, créanme que regañé fuertemente a mi marido, diciendo que por su culpa y ambición, el fantasma había cambiado de lugar el tesoro. Aunque no fue lo único que pasó. Cuando mi esposo se hallaba en su lecho de muerte, aquel fantasma se me presentó, y me dijo que ustedes eran los indicados para ayudarme. Pero debido a la acción tan ambiciosa que tuvo mi esposo, fue que convirtió el dinero en ceniza, y como consecuencia de sus acciones, decidió cobrarse con su vida. Ellos no podían creer lo que escuchaban, pero era verdad. La ambición del señor acabó por arrebatarle todo. Como lección que nos quedó de este evento, es que nunca hay que intentar engañar a los muertos, para que entreguen esa riqueza, ya que las consecuencias pueden ser bastante graves. Así que esa misma semana, nos mudamos de ahí, y nunca volvimos a regresar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido. Les dejo otros videos por aquí para que los vean. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego, quien se dedica a este tipo de menesteres. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho y nos vemos pronto.